hola bichitos bienvenidos a mi canal soy bicho man y hoy quiero transmitiros un mensaje para mí es muy difícil la verdad que estoy un poco consternado por la decisión que he tomado como ya habréis visto en el título efectivamente dejo youtube dejo de hacer vídeos es una decisión que llevaba tiempo pensando muchos preguntaréis por qué porque bicho man porque te vas de youtube y la respuesta la verdad es que no es nada fácil es que últimamente han ocurrido cosas que no me han gustado tanto en el canal tanto en mi vida personal después de meditarlo mucho tiempo he decidido de dejar el canal de dejar youtube no es una decisión que he pensado el día a la mañana es una decisión que he meditado de hace tiempo quiero pedir disculpas a la ver que gracias quiero pedir disculpas a toda la gente que ha estado que ha estado apoyándome todo todo este tiempo en el canal y hoy es un día la verdad es que muy duro pero también es un día que es el 28 de diciembre en españa es el día de los santos inocentes has picado que te creías que me iba a tirar así sin más de youtube venga ya en españa es 28 de diciembre es el día de los santos inocentes muchos de vosotros estaríais no bicho más no te vayas que hace por favor no pero esta broma va dedicada a vosotros pero también va dedicada a todo lo que estabais pensando toma bicho man se pira ahí que te fundan pues no bromita para todos bicho man le queda mucha energía mucha bicho energía le quedan muchos días por delante y en vez de pediros disculpas como he dicho antes un poco de disculpas por la broma pero sobre todo quiero aprovechar para daros las gracias estoy contentísimo de cómo va el canal todavía queda mucho por delante y espero que me apoyéis cada día como me estáis apoyando para yo poder dar el 150% cada día perdonadme mucho a los que habéis tomado mal esta broma pero es el 28 de diciembre es una bromita así sueltecilla así que nada más muchas gracias por haberme acompañado en otro vídeo más en otra bromita más y nos vemos en el siguiente hasta luego inocente inocente